La Organización Nacional Indígena de Colombia La Organización Nacional Indígena de Colombia se fundó hace 36 años, bajo cuatro principios, la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía. Desde entonces, la UNIC, que es la principal organización indígena de Colombia, ha venido defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades más excluidas, de las comunidades indígenas más oprimidas por todos los procesos económicos, todos los procesos políticos que se desarrollan en nuestros territorios. En ese proceso, nos hemos tenido que movilizar a nivel nacional, a nivel internacional, para lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que quedaron recogidos en la constitución política en el 91 y que luego se han venido desarrollando en distintos instrumentos de política pública que reconoce lo especial y lo diferencial de los pueblos indígenas. Esta movilización ha sido constante, ha sido permanente, en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. En Colombia existen 102 pueblos indígenas que perviven en el 27% del territorio colombiano, donde hoy se conserva la biodiversidad, donde se produce el agua, donde se produce el oxígeno, donde están los recursos naturales, renovables y no renovables, de este país, que son una gran riqueza, no solamente para los indígenas, sino para el país, para el mundo, para el universo en general. Nuestra misión entonces es seguir defendiendo los derechos de los pueblos indígenas de Colombia bajo esos cuatro principios con los que se sembró esta organización, la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía.